Olivia, no sé por qué, pero así, bestia de enfermera, me estoy imaginando tantísimas cosas. ¿Qué te estás imaginando? Olivia, un momentito. ¿Qué? Tenemos que quedar más, ¿eh, Olivia? Isidoro, estoy trabajando. Tengo tu voz de calentito en la mano. Bueno, no pasa nada. Pero que eso, que tenemos que quedar más, ¿eh? Vale, vale. A ver si me escribes más veces. Vale, vale. Venga, anda, vamos a sacarnos sangre y eso. Venga. Por cierto, Olivia, ¿a ti te gusta el agua? ¿Cómo que sí me gusta el agua? Sí te gusta el agua. ¿Pero en qué sentido? ¿De beber? El agua, el agua, en general. Sí, supongo. Genial. Yo te gusta un 70% de mí. Joder. Hay más dao, ¿eh? A ver. ¿Te duele? ¿Qué me va a doler? ¿Sabes lo que me duele? ¿Qué te duele? Me duele no llevarte el desayuno a la cama. Eso es lo que me duele, Olivia. Pues... Llámame más, dime más de qué dar. Sí, ¿no? A ver si tú me escribes más también, ¿no, tontorrona? Buena pregunta. Dime. ¿Tú estás todo el día aquí? No. ¿Pero en la ciudad me refiero? Depende del día. ¿Y si estás siempre aquí, quién dirige el cielo? ¿Cómo? ¿Que si estás aquí siempre, quién dirige el cielo, diosa? Qué bonito, Isidoro. Cosa bonita para la mujer más bonita. Voy a dejar aquí el botecito de sangre. Vale.